El Tambo es dignidad, trabajo y respeto. Ahora, tu vivienda está más cerca a ti. La Municipalidad Distrital de El Tambo y el Fondo Mi Vivienda S.A. a través del programa Techo Propio, organizan la primera Festi Vivienda en el Distrito de El Tambo, con participación de empresas constructoras, inmobiliarias y entidades financieras. Una gran oportunidad para que usted pueda acceder a los productos del sector vivienda, como Nuevo Crédito, Mi Vivienda, Mi Construcción, Techo Propio, entre otros. Jueves 14 de Julio, a partir de las 9 de la mañana, en las instalaciones del Parque de los Sombreros, Municipalidad Distrital de El Tambo y Techo Propio, juntos, haciendo realidad tu vivienda propia. Aldrin Zárate, alcalde, sirviendo al pueblo de todo corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!